Soy el director, gerente y gestor de la programadora UMBOR TV. Esperemos que algún día sea una programadora grande. Y lógicamente estamos produciendo este subprograma informativo Mito Lima y los clásicos latinos que ustedes los van a observar acá en la página de YouTube. Y muy pronto tendremos nuestra próxima propia página web. Así que, chau chau, nos vemos. Siguen siendo felices, Humberto Leticia. Humberto Leticia